Bienvenidos a Adriana en Complicidad Show desde los estudios de AC Media TV at Home. Aquí en casita, cómplices, así debe de ser. Ahorita tenemos que estar más que bien portados. Necesitamos erradicar ese coronavirus que nos está ganando la batalla y de eso vamos a estar platicando más adelante aquí en esta emisión. Además tenemos entrevistas y por supuesto mucha información. Quédense con nosotros porque comenzamos. Adriana en Complicidad Comenzamos esta emisión justo con el tema coronavirus. Este virus que continúa en nuestra comunidad, que nos está poniendo en verdad en aprietos a todos, principalmente a las autoridades, a los doctores, a los first responders, los hospitales. Están trabajando a su máxima capacidad y nosotros seguimos insistiendo en no usar máscara y no aplicar el distanciamiento social. Y recuerde que eso es básico para que podamos erradicar el coronavirus. Pero aquí el reporte de cómo se encuentra Texas actualmente ante esta pandemia. Ante el crecimiento exponencial de casos positivos de coronavirus en Texas, con 265,556 casos y 3,260 mortalidades, las autoridades locales piden el cierre del estado por dos semanas. COVID-19 es un virus que está creciendo rápido en nuestra comunidad. Es un virus que está creciendo desmesuradamente en toda la ciudad. De lo que hagamos hoy y en las próximas semanas, depende de que paremos esta crítica situación y que podamos controlar el virus de alguna manera. Y como lo podemos ver, las estadísticas de muerte están creciendo y los rangos entre las edades están de los 40 a los 90 años. Así lo estamos viendo y así está siendo reportado aquí en Houston. Hemos visto que la gente sin condiciones médicas previas está muriendo. Este virus no discrimina a nadie, ni edad, ni color, ni raza. Y así lo estamos viendo directamente ese impacto aquí en la ciudad de Houston. A este virus no le importa quién eres, ni tu estatus económico, ni tu estatus social. Simplemente va a venir a atacarte. Tampoco le importa si tienes un título, el tipo de trabajo que hagas. Ese virus estará ahí para acecharte. No queda más que seguir motivando a la gente a utilizar las máscaras cada vez que salgan. Esta es la única arma que tenemos en nuestro arsenal y todos lo sabemos para poder combatir esta crítica pandemia. Y entre más gente utilice la máscara, son más grandes las oportunidades de que podamos ganarle a este virus. Tenemos que bajar la curva de contagios. Esto lo debemos de trabajar juntos y cerrar el estado. Nunca me hubiera imaginado que me iba a tocar, pero me tocó. Actualmente la comunidad hispana registra más del 50% en hospitalizaciones en el condado de Harris. Y de acuerdo a la CDC en el país, el 40% de las personas que han dado positivo al coronavirus son asintomáticas. Empiezo a sentir escalofríos, a desarrollar la tos. Para el segundo o tercer día ya había perdido el olfato. Voy a un centro de un pequeño hospital. Ahí es donde me conectan ya las máquinas. No es un flu típico. No es una experiencia típica. Hay secuelas muy reales. No hay una cura, no hay una medicina, no hay nada. Nunca pensé salir de un hospital, Adriana, con un tanque de oxígeno. En Texas los puntos de mayor contagio se están registrando. En el condado de Harris, con 45,368 casos positivos de coronavirus, 458 mortalidades y un incremento de casos positivos de 1,429 en 24 horas. En Dallas, 33,800 casos positivos, con 451 mortalidades y el incremento en 24 horas de 1,174 casos positivos. Le quiero decir a la comunidad, hay rumores que hay estaciones que están cerradas. Eso es falso. La verdad es que todas las estaciones están operando. Tenemos 104 ambulancias que están en servicio. Tenemos todas las trocas de bomberos que están en servicio. Y sí ha habido instantes desde el 4 de julio hasta ahorita, en diferentes días, que tengamos que dejar de operar las escaleras, las más grandes. Pero las trocas de bomberos y las ambulancias han estado en servicio y van a continuar estando en servicio. El número de personal en cuarentena está bajando ahorita. Como le digo, hace tres semanas teníamos más de 300 bomberos en cuarentena. Ahora tenemos 190. Y eso es positivo. Tenemos más personal para poder tener nuestras unidades en servicio. Pero todavía está estresado el sistema. 200 bomberos casi son bastantes bomberos que no tenemos disponibles para nuestras unidades. Y está poniendo bastante estrés en el sistema. Y los bomberos que tenemos ahorita están trabajando turnos dobles o triples. Así es que no estamos en un lugar que quisiéramos estar todavía, pero estamos moviendo en la dirección positiva. Y bueno, hoy es julio 15. Eso significa que es día de presentar los impuestos como cómplice. No me diga. No presento nada. Bueno, pues aquí está la solución. Hay que pedir una extensión de ya. Y quién mejor que nuestro asesor financiero y también contador de cabecera, David Matos, para que nos dé las recomendaciones. Adelante, David. El 23 de marzo del 2020, el Departamento del Tesoro y Servicios de Impuestos Internos de los Estados Unidos, conocido como el IRS, ofreció un alivio a las personas morales y las personas físicas, cuyas declaraciones del 2019 se vencían en abril 15 del 2020. Dicho alivio vino en la forma de una extensión en automático a julio 15 del 2020. Sin tener intereses ni penalizaciones asociados con dicha extensión. También aquellas personas morales y físicas que tenían un pago asociado con el primer trimestre del 2020, cuyo pago se vencía abril 15, igualmente disfrutan de la misma extensión y los mismos beneficios. Es importante tomar en cuenta que esta extensión es una extensión federal y no estatal. Ellos contribuyentes en estados en los cuales hay un impuesto estatal necesitan revisar las leyes locales en términos de cualquier extensión adicional que el estado le haya presentado. Igualmente, si al contribuyente se le es imposible acceso de declaración para julio 15, tienen la oportunidad de utilizar el formulario ya sea 4868 para persona física o el 7004 para personas morales y extender dicha fecha a octubre 15 del 2020. Es importante tomar en cuenta que estos beneficios no les aplican a aquellas compañías que son, que están formadas como partnerships o como S-Corporations. Dichas empresas tuvieron sus declaraciones y fechas de vencimiento marzo 15 del mismo año. Recuerden, hay que pedir la extensión de ya. Esta extensión quiere decir que seis meses nos van a dar de prórroga para poder pagar estos impuestos. Y por supuesto que estamos hablando que es a partir de abril 15, no a partir de junio 15, aunque la fecha se haya modificado porque el día oficial para presentar los impuestos es abril 15 y que este año fue, obviamente, cambiado a la fecha por la pandemia. Y quién iba a imaginarnos que íbamos a estar peor, ¿verdad?, para julio 15. Eso nos pasa por no ponernos la máscara cuando salimos y también respetar el distanciamiento social. Vamos y regresamos aquí en Adriana en Complicidad Show. Hola, ¿qué tal? Esto es Becker Master Subview GMC 45 Sur, salida Pucua. Compris es un gran inventario que se tenía en estos momentos, especialmente para todos ustedes porque además hay unos programas de financiamiento con maravillosos planes de pago que inclusive te llevas tu auto de ya y hasta en 60 días haces tus primeros pagos. Pero esto y muchos especiales más vas a encontrar en beckmastensouth.com Y lo mejor de todo es que como Becker Master Subview GMC es el número uno, entonces tienen varias opciones para que te den tu crédito. Así que, ¿qué esperas? Llama ya o ven directamente a Becker Master en el 45 Sur, salida Pucua, o directamente a beckmastensouth.com desde la comunidad de tu hogar. Allí los asesores de ventas te están esperando. Y recuerden, aquí nos esperamos en Becker Master Subview GMC. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Bueno, uno va a su país y encuentras todas esas artesanías maravillosas que quisieras traértelas aquí a los Estados Unidos, pero desafortunadamente pues no se puede traer los muebles, no se pueden traer accesorios tan grandes, pero ya tenemos una solución y se llama Equipales de México. Esos muebles que son maravillosamente realizados, uno por uno, son realizados por artesanos mexicanos en el área de Guadalajara, donde están ellos realizando estos muebles y estos tejidos especiales. Nosotros adquiriendo estos muebles que nos van a representar, ustedes les están también apoyando a la economía y también para que nuestros artesanos no se tengan que dedicar a hacer otros oficios y en verdad se dediquen a ser y a formar ese talento tan maravilloso, transformándolo en muebles, comedores, salas, sillas individuales y mucho más en Equipales de México. ¡Cómpralo ya y llévatelo a tu casa! El pasado fin de semana más de 200 urnas de mexicanos que perdieron la batalla contra el coronavirus en los Estados Unidos fueron repatriados a México en donde sus familiares estarían recibiendo sus cenizas. Esto es gracias a un programa que se formó por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ayudar a los con nacionales fuera de México. Sin embargo, hay quienes en este país quieren sacar ventaja de la gran necesidad que se tiene y sobre todo de la desinformación y por sacar dinero perjudican a nuestras familias de inmigrantes. Es por ello que vamos a hacer un enlace en estos momentos con nuestra Cónsul General de México en Houston, Alicia Kerber, quien nos va a ampliar un poco más sobre este proceso de repatriación y de qué manera las autoridades mexicanas del Consulado Mexicano nos puede apoyar. Adelante, Consul. Muchos paisanos y paisanas se han acercado al Consulado para conocer cuál sería el procedimiento para repatriar los restos de algún familiar en caso de que este falleciera por coronavirus. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que cualquier repatriación de restos a territorio mexicano es competencia de cada entidad federativa en México y que depende de cada estado el indicarnos el procedimiento a seguir. Lo que te pedimos es que te acerques al Consulado, que nos hables o que mandes un correo electrónico a atenciónpublicohou.sre.gov.mx para que nos comentes tu caso y a partir de ello poder darte la información precisa. Lo que sí quiero advertirte es que no te dejes engañar por personas que pretendan decirte que a través de ellos van a poder ayudarte para repatriar los restos de tus seres queridos. Mantente bien informada a través de nuestras redes y evita ser víctima de fraudes. Gracias a nuestra cónsul y bueno, la información está en pantalla para que ustedes se pongan en contacto directo con el Consulado Mexicano y también en estos momentos en que a muchos están también pensando en salir a carretera y cruzar la frontera, es importantísimo que se mantengan ustedes con toda la información adecuada, tanto para poder salir del país como para poder entrar nuevamente. Estamos viviendo tiempos de pandemia y hay que también tomar mucho en cuenta que la frontera puede nuevamente ser cerrada para turistas, no se ha cerrado para lo que es el cruce comercial. Sin embargo, tome esto en consideración porque yo sé que estamos en vacaciones de verano y a muchos ya estamos cansaditos a lo mejor de estar en casa y decimos, bueno, por lo menos estar en otro paisaje, pero creo que son momentos bastante importantes de que usemos el sentido común. Vamos y regresamos aquí en Adriana en Complicidad Show. Cuando voy al súper, bueno, es toda una experiencia. Digo, no porque me guste mucho ir al súper, sino porque en cada supermercado voy descubriendo nuevos productos de Goya. Y si es Goya, tiene que ser bueno. Desde el área de congelados, donde están las pulpas de todas las frutas, inclusive hasta guayaba, papaya, que es maravillosa para la digestión. Y de esa manera los niños dejan de estar tomando sodas y les haces unos buenos licuados en la mañana. Pero también, además de los taquitos tradicionales que ya saben que me fascinan con una salsa de pica de gallo o una salsa verde Goya, esos frijolitos refritos. Bueno, ahora también hay frijoles, pero para la gente que es vegetariana. Así que descúbrelo, son frijoles refritos vegetarianos. Y si usted es amante de la horchata, también encontrará el polvito para hacer el agüita de horchata sabroso con canelita porque si es Goya, tiene que ser bueno. Aceite de oliva extra virgen Goya, premiado en todo el mundo por su sabor y exquisita calidad. Obtenido de las aceitunas de Andalucía para que tus recetas sean las más deliciosas. Tu vida, tus recetas, ponles lo mejor. Si es Goya, tiene que ser bueno. ¡Ay, con esto, mirad! ¡Pero qué humedad! Es tiempo de Arely Rodea. Es la única que te puede salvar. Arely Rodea te hace ese tratamiento de queratina para que la humedad, ¿qué crees? No se ría de ti, sino tú de ella. Porque con ese cabello grifo no puede salir a ninguna parte. Así que ve con Arely Rodea. Además, Arely, te puede cambiar el color de tu cabello, poner rayitos. Y no solamente a ti, también a tu peores nada. A ver usted, señor, que no se quita usted ese mismo corte de cabello porque va a donde usted va. Siempre hacen lo mismo porque ya es un cliente constante. El que no te indica cuál es la evolución y las nuevas tendencias, yo ya no seguiría ahí. ¿Qué tal si pruebas con Arely Rodea? Para hombres, para niños, para niñas, para usted, señora del hogar. Póngase hermosa con Arely Rodea. Arely Rodea, nuestro estilista oficial, aquí en Adriana en Complicidad. Y ahora sí, vámonos con todo. A saber qué es lo que está sucediendo en el planeta de los deportes. Con la voz número uno de América, el Capi. ¿Qué tal, amigos? Quien les habla, el Capi, la voz número uno de América. Reciban un fuerte y caluroso abrazo desde aquí, desde Houston, desde la ciudad espacial. Piden la renuncia del Piojo Herrera. Así es, tras la goleada del Cruz Azul al América, podría traer un daño colateral en el nido. Piden la salida de Miguel Herrera con la etiqueta numeral fuera Piojo. Un clásico joven nunca pasará desapercibido. La rivalidad entre ambos conjuntos trasciende en plano deportivo. Y cada partido entre Cruz Azul y América es una prueba para todos los involucrados que podrían ser determinantes a raíz del resultado. La goleada y humillación que propinaron los de Robert Dante Ciboldi en la jornada anterior a los del Nido de las Águilas. Ya empieza a tener repercusiones con un nombre en el foco de la mira que se llama Miguel Herrera. Recuerden, están pidiendo la cabeza del Piojo Herrera. Y no olviden quedar conectados a través de Sport Planet Houston en Facebook, en YouTube y por supuesto en Instagram. Cuídense mucho y bendiciones. Porque llegó el momento de meterse a la cocina, pero no cualquier cocina. Usted se va a meter a la cocina con Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Así que aprendamos a cocinar con nuestro Chef Fernando. Hi guys, welcome back to my kitchen. This is Goya Chef Fernando Dessa. Today I'm going to prepare you a very easy, delicious, and quick coconut shrimp ceviche. Now, let's get started. Now to start, in a hot pot with boiling water. We're going to add some Goya adobe with pepper. That's a lot of flavor to any of your recipes. We're going to get the shrimp, the peel, the vein, no tail. And we're going to cook them in the water. Then we're going to cook the shrimp for one minute to nice and pink. Now we're going to take them out and we're going to rinse them in cold water. Then we'll put it in the fridge for half an hour. The shrimp is in the refrigerator. So now we're going to make the sauce. First, we're going to start with our Goya coconut milk. So good, so rich. Take us back to the Caribbean. Then after that, we're going to get some Goya lemon juice. Then after that, some Goya hot sauce. Then some Goya sazon. Super tasty. Add a lot of flavor to this recipe. And after that, we're just going to mix it. All the ingredients together. Then we're going to add some diced red peppers. All of it in it. Then some red diced onions. Then some Goya jalapenos. Also the small diced. These add a lot of flavor. Great consistency to the ceviche. Goya minced garlic. Then some fresh cilantro that we just chopped. Add a lot of flavor to the ceviche. And then to finish it up, we're going to add some Goya adobo with pepper. That is so good. Perfect for all the recipes. Now we're going to mix everything together. Then to finish it up, we're going to add the shrimp. We're going to move them together. Then we're going to cover it with plastic wrap. Put it in the fridge. Mariner for half an hour. Then ready to eat. And there you have it. For this and more recipes, visit Goya.com. And remember, if it's Goya, it has to be good. Buen provecho. Uy, qué delicia. De rechupete. No, hombre, qué ricura. Y con este calor, oiga, hay que estarse manteniendo hidrataditos, eh. Así que hacer agüitas frescas con la pulpa de la fruta Goya es maravilloso. Pruebe el de maracuya. Qué delicia. Qué delicia. Bueno, ya después de que disfrutamos de este menú, hacemos una pausa y regresamos. Adriana en compis. ¡Espejito, espejito! ¡Ay, no me digas quién es la más bonita porque ya me traumaste! Bueno, si vas a hacer esa prueba y le vas a preguntar a tu espejo, ve y prepárate para la respuesta de él. Porque si se lo estás preguntando antes de acudir con mi fuente de la juventud, el Dr. Herman Newell, seguramente la respuesta va a ser, ¡te urge una arregladita! Y para esas arregladitas especiales, es mi fuente de la juventud, el Dr. Herman Newell, reconocido internacionalmente, no solamente por el Botox o los fillers, también por el Mommy Bay Cover, también la liposucción, si nada más quieres hacerte la liposucción. Luego andamos invirtiendo en que sí que la faja para que no se vea la panza, pero nada más te quitas la faja, ¡ay, pobre del marido, qué trauma! Entonces llega con tu marido y le dices, ¡ay, mi vida, no hay mujer fea, hay marido pobre! ¡Aplícate, pero ya! Y vayan los dos con el Dr. Herman Newell, que también para los hombres, que les quite esa pancita chelera. Es el Dr. Herman Newell. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. Llámele a Diego, a Makeup by Diego. Él constantemente está teniendo esos cursos de capacitación en maquillaje a nivel básico, medio y también a nivel profesional. Makeup by Diego te puede ayudar inclusive a que tú vayas formando tu propia carrera de maquillista. Makeup by Diego, te lo recomiendo. Él es maravilloso y no solamente porque es una persona increíble que siempre quiere ayudar, sino porque es un profesional que constantemente les está capacitando y toda su capacitación la comparte con sus alumnas. Así que llámale ya, investiga cuándo hacer el próximo curso, al cual no debes de faltar. Y a mis quinceañeras, apúrense, porque antes de que se me pongan un rímel en el ojo, ustedes tienen que aprender a maquillarse con Makeup by Diego. Aclamado mundialmente, auténtico extravirgen Goya. Fruto de las aceitunas más sanas de España, de la primera prensada en frío. Premiados internacionalmente por su sabor y calidad superior. Si es Goya, tiene que ser bueno. Y bueno, quien no ha parado es Domingo Banda, así que vamos a hacer banda con Domingo Banda, porque miren la sorpresa que nos tiene. Claro que sí, bueno, pues, ¿qué te cuento? Pues hoy nos encontramos a punto de platicar con un artista muy talentoso que está estrenando una nueva canción. Uno de los músicos más, más inteligentes que yo conozco, porque crean unas melodías impresionantes. Pero ya no digo más, no me extiendo más en esta presentación, porque ya lo tenemos aquí. Estamos hablando justo con Mitre, que está con nosotros desde Los Ángeles. Mitre, ¿qué tal? Bienvenido a Diana en Complicidad una vez más. Hola, Domingo. Muy, muy contento de estar aquí con ustedes una vez más. Ya siento que es mi casa en Houston. La verdad, qué padre venirles a platicar un poquito de este sencillo de Infinito, que es muy especial para mí. Bueno, nos sorprendes con esta canción, Infinito, con una letra increíble, un mensaje muy positivo. Un mensaje, yo creo que un mensaje que todos estamos necesitando ahorita, Mitre. Y de luto el universo se derruñe hasta llorar. Yo me quedaré contigo hasta el fin. Esa es la intención de Infinito, es volver a reconectar con esta responsabilidad y esta necesidad que como artistas tenemos, tanto él y como yo sentimos que es el momento de alzar la voz, pero a través del amor. La música ha sido usada a lo largo de la historia de la humanidad en momentos clave de crisis, de catarsis. Y con crisis me refiero a oportunidad de crecimiento, ¿no? Porque podemos ver esto que está sucediendo como un final o como un principio. Y Infinito nos viene a dar ese recordatorio de que al final, si nos abrazamos esas cosas que antes de la pandemia creíamos que no eran necesarias, entonces vamos a recordar por qué estamos vivos, ¿no? O sea, al final lo que importa es ese abrazo de ser querido, esas palabras de amor, esa unión. Lo demás, bien lo hemos visto todos, realmente es una ilusión. Bueno, y justamente nos hablas y va la pregunta, ¿no? Te unes a Eli Guerra, ¿no? Una gran artista, muy querida y pues muy conocida entre el público, entre nuestro público, ¿no? Entre nuestra gente. Cuéntame, ¿cómo se da esta unión y cómo se trabaja esta canción también? Pues fíjate que a Eli yo la conocí en Sonic Ranch hace siete años, cuando yo era intern ahí. Yo llevaba el café y era el asistente de ingeniero. Y me tocó asistir a una sesión con Eli y la verdad fue algo muy lindo verla, ver sobre todo la calidad de ser humano que es. Me dejó muy marcado esa experiencia. Y justamente, bueno, te cuento que Infinito yo la había escrito en un momento diferente a la pandemia. La escribí meses antes. Y yo siempre he creído que las canciones solitas van encontrando su camino, ¿no? Las canciones te van diciendo por dónde van a nacer. Entonces yo la tenía ahí esperando el momento indicado para que ella solita la canción me dijera, bueno, va a ser por aquí. Y justamente en medio de la pandemia, hablando con mi socio, con Hugo Meléndez, estábamos platicando, uno, de cómo lanzar nuevo contenido ahora con esta nueva normalidad, ¿no? Y dos, cómo podemos usar a la música como instrumento de amor y de ser abrazo y de no lanzar algo por el hecho de comercializarlo, sino de abrazar a la gente. Entonces escuchamos Infinito y nos dimos cuenta que retrataba exactamente el lado humano de lo que estamos viviendo todos. Yo creo que si me hubiera sentado a escribir una canción especial para la pandemia hubiera caído en el lugar común siempre del optimismo y que no tiene nada de malo, pero no hubiera sido tan honesta. Entonces cuando estábamos escuchando la canción, los dos cerramos los ojos y dijimos, esta canción la tiene que cantar ahí de guerra. No, no, no se me ocurre nadie más que ella. Y le digo, bueno, pues yo tengo el contacto de Paula, de su manager. Hay que escribirle a ver qué pasa. Y estábamos seguros que en cuanto él escuchara la canción iba a conectar con ella y así fue. Ella nos escribió al día siguiente de escucharla prácticamente un poema de amor diciendo lo emocionada que estaba y conmovida por la canción y que obviamente para ella sería un honor grabarla y lo demás pues ha sido magia. Y es que, bueno, justamente dices la palabra. Yo creo que la magia que tiene la canción y si de verdad cómplices y no la han visto, yo los invito a que se den la oportunidad de buscarla. Está ya también disponible en todas las plataformas, Mite, ¿verdad? Y todas las redes, ¿no? Así es, en la canción, el sencillo, la música está en todas las plataformas digitales, en la de su preferencia. Y el video está disponible únicamente en Instagram, que es arroba Mite Music, o en Facebook, porque están conectados. Y decidimos hacerlo así, Domingo, porque si te fijas, el video fue grabado solamente con video, con teléfonos celulares y en vertical, porque se nos hizo la manera más honesta. O sea, ahora el teléfono celular en esta pandemia se volvió nuestra oficina, el bar de los viernes donde vemos a los amigos, el cafecito del fin de semana con la familia. Todo ya sucede en el celular. Entonces, se nos hacía un poco pretencioso lanzarlo de otra manera. Entonces, el video, por eso, en Instagram ha sido una plataforma que ahora en la pandemia todos estamos en Instagram viendo fotos. Entonces, de alguna manera, era lo más natural que hacer. Entonces, ahí pueden encontrar el video. Y este video contiene también, y me encantó la participación de mucha gente, que no es solo Mite, es solo Eli Guerra, prestando su voz y prestando la melodía, que de una vez te digo, está maravillosa, ya te lo había comentado. Pero también está, pues, de una manera u otra, el video nos da ese mensaje de unidad también, ¿no? Porque vemos muchas caras, vemos mucha gente con la misma esperanza que tenemos nosotros de salir adelante en este tiempo. Así es. La verdad, para Eli, para mí ha sido muy conmovedor ver a tanta gente que nos prestó un pedacito de su vida en el video. Porque al final, cuando tú ves el video, es un espejo, es un espejo de lo que estamos viviendo todos. No importa realmente si tienes nominaciones a un premio, o si tienes un estrato social, o si hablas chino, japonés, ruso, todos estamos viviendo lo mismo. Estamos en el mismo mar, remando hacia el mismo lugar. Y la verdad es que este video tiene esa intención de ser abrazo, de ser abrazo entre todos, de recordarnos que las buenas noticias, incluso en estos momentos, son más. Son más. Hacen menos ruido porque se ha lucrado mucho con el miedo, pero todos los días, si hacemos un conteo personal, pasan cosas más maravillosas que más. Bueno, y justo entre las buenas noticias está infinito, ¿no? Que ese, yo quiero que me hables un poquito de la mezcla de ritmos que utilizaste, porque yo a ti, como músico, como artista Mitre, te identifico siempre que nos llevas a pasear por nuestra cultura, sin decirnos, con las notas musicales, nos haces siempre un viaje por nuestra cultura. Pues sí, justamente, justamente, ya sabes, esa siempre ha sido como el sello de Mitre, de tener muy presente la raíz mexicana y latinoamericana, pero también siempre vista desde un cristal nuevo, ¿no? Y diferente, que viene a ser el cristal de mi vida, o sea, como yo he crecido y los sonidos que me han influenciado. En este caso, Infinito marca un nuevo capítulo musical en mi carrera y en lo que viene, y sigue habiendo mucha raíz, pero ya todo es más simple. O sea, estoy en un momento de mi vida en el que la pandemia me vino a quitar los excesos, no sé si alguien se siente identificado con eso, pero a recordarme la simpleza y la simplicidad y la belleza que hay en los simples. El miedo se ha usado mucho para tratar de controlar las masas, para lograr objetivos diferentes. El amor siempre va a estar ahí, en los ojos de tu abuelita, de tu mamá, de tu hermano, de tu novio, de tu novia, de tu mascota, de tus amigos y en el espejo. Yo creo que si realmente conectamos con eso, vamos a ser indestructibles. Bueno, Mitre, pues te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por estar con nosotros aquí en Adriana en Complicidad y de antemano te agradecemos por ese mensaje que ya nos mandaste con infinito. Esperamos con ansias la música nueva y esperamos pronto volvernos a conectar para hablar de tu éxito, para hablar de tu trabajo tan impresionante y que tanto nos gusta. Yo no lo oculto, yo siempre digo Mitre es uno de mis favoritos, entonces pues espero con ansias la música y bueno, primero que nada, pues te agradezco este tiempo que nos has dado. Al contrario, Domingo, siempre es un placer platicar contigo y un abrazote a todos allá en Houston. Mitre, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias Domingo y continuamos con más y más sorpresas. Todo el microblading es una belleza, cómplice, te levantas bellísima con tus cejas bien delineadas y ya con color, nada de que andar con el pincelito o con el maquillaje para darle esa intensidad. Además, con las extensiones de pestañas que ya hay hasta 4D. ¿Dónde? Con la Doña Beauty and Spa. Con la Doña Beauty and Spa encuentras de todo. Dale esa expresión a tus ojos. A veces estamos cansados y no tenemos ni ganas de arreglarnos y muchísimo menos podemos poner unos ojos radiantes. ¿Por qué? Porque nos estamos agotados. Cuando tú usas la fórmula de la Doña Beauty and Spa, esto queda como resultado. Así que tus ojos no van a reflejar el estado de ánimo, sino van a reflejar lo bella que eres levantándote y bellísima. Así los niños no se van a espantar cuando te vean llevando a tus hijos a la escuela porque vas a ir arregladita. Pero también ahora la Doña Beauty and Spa tiene peinados y tiene todos los tratamientos para el cabello. Espera, visítala ya. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Hola, les saluda Samuel Peña, jefe de bomberos de la ciudad de Houston. Les invito a participar en el censo del 2020. Su participación en el censo es importante. Los datos del censo afectan la distribución de fondos públicos para servicios de ambulancias, incendios, respuestas ante desastres naturales y seguridad pública. Para continuar respondiendo a las emergencias debidamente, todos tenemos que ser contados. Incluya a todos los que vivan con usted en el formulario del censo 2020. Dele forma a su futuro. Empiece aquí. Visite 2020census.gov para obtener más información. Es fácil, es rápido y confidencial. Siguiendo la línea de la pandemia, vamos en estos momentos a hacer un enlace con mi gran amiga y alguien que quiero y respeto mucho y que sufre cuando no cuenta con los suficientes recursos para ayudar a su comunidad. Estoy hablando de la presidenta y CEO de la organización Sin Fines de Lucro Plus, que siempre ayuda a la comunidad LGBTQ inmigrante, que son los más golpeados en esta pandemia. Se han quedado sin trabajo, no han podido calificar para diferentes programas federales de ayuda económica y no le están pasando nada bien porque inclusive están siendo de los más propensos a enfermarse del coronavirus. Y vamos a platicar con Elia Chino y también con Héctor, quien es un testimonio, actualmente está viviendo las consecuencias y las secuelas de un coronavirus que no quiere abandonar su cuerpo. Veamos esta entrevista a continuación. Vamos a hacer un enlace con la presidenta y CEO de la organización Sin Fines de Lucro Plus, que ayuda, protege y siempre impulsa a la comunidad LGBTQ, que se ha visto también seriamente afectada por los efectos del COVID-19. Elia Chino, adelante, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Adriana, un placer, como siempre, gracias por invitarme y estoy aquí entusiasmada de compartir esos momentos que estamos viviendo de esta pandemia y que ha afectado directamente a nuestra comunidad más, más, más a la comunidad LGBTQ. Y tenemos justo un ejemplo y un testimonio vivo de lo que está sucediendo con nuestra comunidad en general. COVID-19 no está respetando ni clases sociales, ni grupos étnicos, ni siquiera regiones. En verdad, nos está afectando a todo el mundo, literalmente, pero Texas estamos a punto de perderle la batalla al COVID si no tomamos las medidas adecuadas. se ha salido de control de nuestras manos esta enfermedad y también este por a que muchas personas este no todavía siguen creyendo que no existe el COVID. Héctor Cortés, existe buenas tardes, muchas gracias, realmente nunca pensé que me fueras a entrevistar y ser parte de tu programa y menos por esta enfermedad, menos por COVID que realmente soy un trabajador de salud del estado de Texas por medio de la agencia FLAS, estoy recibiendo entrenamientos eventualmente para estar siempre a la vanguardia de protección, de prevención en lo que son temas de salud y realmente se tomaron las medidas de precaución extremas en FLAS, distanciamiento social, sanitizer, mascarillas, realmente trabajé al 100 con las medidas de precaución y sin embargo así me tocó, tengo ya dos semanas en cuarentena por el virus, estoy de verdad ya muy recuperado, estoy, lo peor creo que ya pasó que es la incubación del virus y poder que tu cuerpo lo asimile, realmente te agradezco el espacio y el tiempo para este tema que es de mucha importancia actualmente. Háblame específicamente en tu caso, cómo, cuándo y dónde te das cuenta que el virus está en ti. Bueno, lo principal fue la pérdida del olor y del gusto, los principales síntomas en mí fueron esos y una tos seca, entonces me empecé a preocupar y fui a hacerme, aquí la verdad es que hay una confusión realmente por lo de las pruebas y los resultados, yo fui a hacerme una prueba de swab en la nariz y esa prueba salió negativa, entonces yo seguí con los síntomas y llegó un momento en el que llegué a tener falta de oxigenación, sentí ausencia y perdí como el control, llamé a mi doctor de cabecera y me sugirió ir al hospital, yo traté de entrar al memorial que está en Gessner y en Bichner perdón y llegué me hicieron todas las pruebas y demás y me dijeron no, no te podemos atender porque tú no tienes fiebre, tú no traes fiebre, entonces me mandaron a la casa con todos estos síntomas, después empecé con más síntomas, yo ya en mi casa ya tomé las precauciones y demás, lo hablé en el trabajo y se me sugirió también guardar esta distancia y fue cuando mi roommate se hace la prueba el día del consulado, el famoso día en el consulado, se hizo la prueba y él salió positivo, entonces obviamente el mismo día yo busqué hacerme la prueba, busqué una prueba rápida y donde ya salí positivo el día 2 de abril, de julio, perdón. ¿Cómo ha sido toda esta travesía y experiencia que has tenido en las últimas dos semanas? Ese proceso en el que estás sintiendo cómo el virus va tomando el control de tu cuerpo. Realmente ha sido de, la verdad, personalmente lo puedo decir sin pena, ha sido de mucho miedo porque durante seis años yo he trabajado en la lucha contra el VIH y el estigma y realmente lo que hoy estamos viviendo otra vez es ese estigma hacia COVID, ¿sí? Ahorita tú dices que eres positivo y toda la gente te tacha de que no te cuidaste, de que la hiciste mal y de que no te me acerques y no puedo ir a verte y no puedo apoyarte, ¿sí? Entonces te da miedo porque dices ¿qué va a pasar conmigo? Especialmente una comunidad LGBT como es mi caso que no tengo familia aquí, no tengo un esposo, no tengo pareja, estoy realmente solo, dices tengo que enfrentar esto solo, ¿sí? Gracias a Dios está Flash, gracias a Dios está Elia Chino, lo digo de manera personal, que es como una familia también aparte de todo para mí y en estos momentos es bien importante ese apoyo de parte de otras familias porque sí tienes ataques de ansiedad y tienes mucha desinformación, toda la gente, en este momento toda la gente es especialista en COVID, toda la gente sabe el té, toda la gente sabe qué te va a hacer bien, qué te va a hacer mal, ¿sí? Pero realmente son nada más información que pasa de boca en boca, sí, se agradecen las recomendaciones pero clínicamente estamos muy desinformados, ¿no? En general la comunidad. Tú que siempre ha salido a la defensa de tu comunidad, ¿cuenta Flash con los recursos necesarios al momento para poder asistir a la comunidad y poder apoyar a personas como Héctor que se encuentran en estos momentos con el coronavirus y sin poder trabajar? Bueno, en realidad nosotros estamos trabajando remoto desde la casa entonces al personal de Flash se les está pagando ¿entiendes? Ellos no desde que empezó el COVID a ellos no se les han interrumpido los pagos gracias a Dios es una bendición pero en generar a la comunidad latina y la comunidad LGBTQ yo estoy haciendo lo más que se puede he estado rasguñando de la organización los recursos que puedo usar porque muchas veces tenemos los fondos restringidos y cada línea de recursos tienen un propósito y yo no puedo usar fondos federales que no son para el COVID y nosotros no hemos recibido ninguna ayuda para proveer servicios para el COVID como ayuda de comida ayuda de renta sin embargo como te dije antes he rasguñado de lo que puedo y de lo que creo que Flash puede del fondo operativo de la organización general es donde he rasguñado para poder ayudar a más de 100 mujeres transgénero les proveí despensa de alimentos al principio de la epidemia en marzo las tuve llevando a las tiendas que llenaran su carro de comida a más de 100 personas les pude dar esta ayuda y la verdad son casos particulares algunas personas pues no tienen nada y se me parte el corazón y puedo hago lo que puedo lo que está en mis manos y también hemos estado llevando comida del banco de comida que tiene Flash a las personas que están viviendo con COVID en esos momentos les he ayudado a pagar el teléfono que es el único que tienen para estarse comunicando he estado pagando transporte para que vayan acá vayan allá a servicios médicos y también que vengan aquí a Flash nosotros no hemos parado de dar consejería y terapias a las personas que están pasando por COVID o las personas que tienen ansiedad depresión o las personas que tienen abuso de sustancias en esos momentos también que están pasando pero hay una gran preocupación yo la verdad este me estreso bastante y que no debería porque me hace mal tú sabes por qué pero sin embargo este no dejo de estar poner en las manos de Dios todas estas cosas y yo estoy haciendo lo más posible hemos metido muchas propuestas pidiendo fondos para que para ayudar a la comunidad LGBTQ en especial pero sin respuesta pero si este conseguimos este fondos de la de Guilia para comprar equipo de computadoras para trabajar más más este de la casa en tecnología es lo que he conseguido ahora Elia cuáles vendrían siendo las principales necesidades que está presentando la comunidad LGBTQ en estos momentos las necesidades es aparte de comida es es la pagar la renta y pagar utilidades eso es la eso es lo más básico lo que están pidiendo ahorita aparte de la comida pero tú sabes vivienda es muy importante y más ahora que se nos pide quédense en casa lo más que se pueda cierto y nuestra comunidad LGBTQ ha sido golpeada por esta epidemia este la semana pasada tú sabes murieron tres chicas aquí en el área de Houston de COVID y desgraciadamente fueron diagnosticadas les dijeron váyanse a su casa y murieron en su casa es lo triste una persona que que fue al hospital estuvo casi 20 días en el hospital y al final cuando ya iba a ser este dada de alta le da ataque al corazón y muere entonces es una epidemia que está golpeando drásticamente muy fuerte a nuestra comunidad LGBTQ inmigrante Héctor me gustaría que le dieras un mensaje a todas aquellas personas que cuando salen de casa no se cubren con un cubrebocas no están respetando el financiamiento social en el supermercado que a lo mejor piensan que no les va a pasar nada Adriana soy una persona que tengo demasiado conocimiento en lo que es la parte espiritual holística soy un trabajador holístico también y creo que va a aprender el que tenga que aprender si ya en estos tiempos es demasiada la información en los medios que se está utilizando para que tú entiendas para que tú hagas caso yo quisiera aprovechar tu espacio que sé que tiene mucho alcance para dirigirme a la jueza Lina Hidalgo en nombre de la comunidad LGBT y en nombre de FLAS con la autorización y el permiso de Elia que es la líder de todos nosotros para que ella tome en cuenta a la comunidad LGBT porque están haciendo hoy se abrió precisamente un nuevo crédito para los negocios para que apliquen y reciban fondos desgraciadamente mi comunidad LGBT la mayoría se dedican al show business son decoradores de globos son decoradores de fiestas ponen vals para quinceañeras son entertainers de show son imitadoras son drag queens si somos gente que trabajamos con la creatividad y todos estos espacios están cerrados los clubs de fiestas se cancelaron eventos masivos los bares están cerrados los lugares de entretenimiento para adultos están cerrados y de ahí es de donde depende la comunidad LGBT a quien va a ayudar la comunidad LGBT yo me dirijo a las autoridades locales si tu programa llega a ser visto por algún líder estatal algún diputado o cualquier senador o congresista que piensen en nosotros que piensen en esa parte de la comunidad hispana que no formamos parte de una empresa que no podemos aplicar como empresa o que no pueden aplicar como un negocio local que no tienen más de 10 empleados que no tienen más de 25 años trabajando que pasa con estas personas si no saben cómo hacerlo que se dirijan a nuestra líder Elia Chino ella tiene la plataforma para poder ayudar a toda esta gente en estos momentos me comprometo con ustedes con Flas vamos a estarles distribuyendo 15 canastas con productos Goya que son despensas que de alguna forma estamos poniendo un granito de arena en una ayuda para una comunidad que tanto nos da y que tanto ha luchado y que es momento que nosotros también estemos en estos momentos tan difíciles con ustedes vamos a estar directamente con lo que no puede faltar en la mesa que es comida Elia gracias muchas gracias 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 te aseguro que esas canastas van a ser van a ser llevadas a personas que están viviendo con COVID a familias que están viviendo con COVID de tu parte solamente puedo decirte que te doy mil gracias por siempre estar preocupada pero desgraciadamente nuestra comunidad LGBTQ es la comunidad más marginalizada yo creo que basta de la marginalización basta de de la burocracia es tiempo de que dediquen fondos exclusivamente para nuestra comunidad latina LGBTQ que es la comunidad que no tiene nada muchísimas gracias a ambos y bueno vamos a estar muy al pendiente de darle seguimiento a las actividades que está realizando FLAS y de la manera en que podemos nosotros también apoyar con FLAS en pantalla está apareciendo el teléfono y también la página de internet de la organización sin fines de lucro FLAS que ayuda directamente y no precisamente y solamente pueden ir al website ahí directamente pueden donar yo puse en la plataforma de Facebook de FLAS que donen ¿sabes cuántas donaciones he recibido? cero desde marzo que puse pidiendo ayuda no para mí no para FLAS para nuestra comunidad es increíble lo que estamos viviendo pero más increíble es que usted pueda apoyarlos la información está apareciendo en pantalla de la manera en que usted puede contactar a FLAS y ya sea con un apoyo económico o si tiene algunos otros recursos que usted pueda compartir con ellos para poder apoyar a la comunidad LGBTQ inmigrantes se lo vamos más que agradecer y anote bien es la dirección de la página de internet también ahí está el número de teléfono y directamente con el diachino usted se puede comunicar ahora pasando a otro tema ayer fueron justo las votaciones en una segunda vuelta en esta segunda vuelta donde fue algo controversial debido a que el 10 de julio precisamente un juez en el condado de Harris no permitió que las votaciones pese a que la pandemia iba en incremento con casos positivos y que también las saturaciones de los hospitales estaban existiendo y que muchos de los votantes están contagiados con el COVID-19 y algunos otros se encuentran en cuarentena aún así el juez no permitió que pudieran ejercer su derecho a votar a través del correo por lo cual se tuvo que reinventar la secretaría del condado de Harris para poder crear una vía segura para todos y esto fue exactamente lo que lograron hacer y aquí los resultados de las votaciones que afortunadamente y pese a todos los inconvenientes se llevó a cabo salió adelante y la participación de la comunidad fue muy activa respondió porque no podemos dejarle a otros nuestro derecho de votar y de seleccionar aquí la información hemos recibido pues una respuesta muy positiva quebramos un récord de boletas por correo en comparación a años previo de otras elecciones no está la opción de votar en la acera entonces pueden ir en su propio vehículo y alguien va a venir y va a proporcionarle el mismo servicio que recibiera adentro todavía van a tener la oportunidad en noviembre es un recordatorio que el 3 de octubre va a ser la fecha límite para registrarse a votar y todavía tiene tiempo para registrarse para poder recibir una boleta por correo para la elección de noviembre la elección general entonces hay tiempo ¿verdad? para suficiente para poder prepararse para noviembre y si alguien tiene alguna pregunta puede llamar nuestra línea electoral tenemos ayuda en español y es el 713-755-6965 Gracias a Irene Yúñez quien es representante de la Secretaría del Condado de Harris y si usted no pudo votar cómplice tranquilo porque va a tener otra oportunidad durante las elecciones generales en noviembre pero es importante que usted vaya directamente a las páginas de internet que están apareciendo en pantalla como lo son harrisvotes.com y usted se registre o también en el teléfono que está apareciendo en pantalla para pedir más información si tiene dudas ¿estoy registrada? ¿no estoy registrada? ¿me acabo de ser ciudadana? ¿cómo puedo yo registrarme? y a mí ya mi alarma sonó y eso quiere decir que hasta aquí el show llegó nos vemos en la siguiente emisión de Adriana en Complicidad Show gracias por haber estado con nosotros en Complicidad Show en Complicidad Show ¡Gracias!